Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Este video es para, primeramente, para agradecerles el apoyo que me han brindado durante todo este año 2012 y también quiero mandar unos saludos especiales para todas aquellas personas que me enviaron sus fotografías de sus trabajos terminados, que les voy a dejar las imágenes y pues también quiero recordarles que la verdadera razón de la Navidad pues es Jesús, nuestro Salvador que un día vino al mundo para salvarnos y que lo tengamos presente dejando a un lado los adornos y los festejos navideños, que tengamos presente que la verdadera razón es Jesús entonces los dejo con las imágenes y les deseo una muy feliz Navidad y espero que sigan conmigo durante el nuevo año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!